Chico, ¿qué partido vamos a ver? Le dejé ver sus judiciales Gracias Llegué hasta el lugar Con mi tinto en tetrapar Ya no soy bienvenido acá Pensar que antes los deleitaba Con mis historias es a gran final Fui un héroe popular Hoy cuido coches Chumá, estamos de regreso Estamos de regreso a Palo Blanco, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Todo bien, Beto Bueno, acá, ¿no? Viniendo a cada vez que los fines de semana Cada vez que por ahí tengo libre Un fin de libre Bueno, vengo a darle una mano al equipo Ya que andan necesitando, parece Justo eso te iba a decir Te necesita, ¿verdad? Es que venimos de un par de derrotas Así que... Sí, ¿no? Así que, bueno, el equipo por ahí viene Viene jugando bien, pero no se le viene dando los resultados Así que, bueno, justo este sábado pude Así que, bueno, vine a darle una mano acá al equipo Para ver, bueno, que podamos sumar Porque es importante ganar hoy día Así que, bueno, esperamos llevarnos los tres puntos Hoy frente al campeón Frente al ex-cambión Así que, bueno, no vine tan bien Así que, bueno, esperamos aprovechar esa baja que tienen Para nosotros, bueno, poder tener un buen partido Y sumar los tres puntos que necesitamos, ¿no? Bueno, mucha suerte y bienvenido nuevamente Ah, bueno, gracias, Alberto Chao, Alberto Tarde de regreso Hoy vuelve Chuma en BDG Y vuelves vos también en judiciales Sí, después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Estamos acá por un partido Durísimo Sí, durísimo partido Pero, bueno, ustedes son los campeones Y sí, vamos a tratar de sacar a la chapa esa Que teníamos el año pasado El campeonato pasado Y así que A jugarlo y a disfrutarlo Porque este partido se disfruta Acá hay unos gritos que indican Que usted no está viniendo por ¿Por qué? Por causas de De caza Tuvimos el inconveniente ahí con el tema De la última La última jornada con Jacobito Ahí, así que, bueno Pero no pasa nada Ya está, solucionó el tema Y estamos acá Bueno, vuelve el campeón entonces Volvemos campeón Bueno Hoy vuelve Hoy vuelve Hoy vuelve Con mis historias El gol al polo Fui un héroe Popular Fui un héroe Popular Fui un héroe Popular Hoy cuido coches En el Belgrano Hoy cuido coches En el Belgrano Hoy cuido coches En el Belgrano En el Belgrano En el Belgrano En el Belgrano Y la voluntad Voy a arder como la quema Decaña por la mañana Y no habrá Ni contra un fuego Que me dé un poco de calor Como el cuerpo envuelto en llamas Oscureciendo toda la vida Esos surcos se negarán Con tu sangre hasta siempre He de convertirme en cenizas Como la carbonilla Y así es fácil por toda la ciudad Y aún me verás entre las calles Sobre los techos y hasta en los bares Repudiando tu triste verdad He de convertirme en cenizas Como la carbonilla Y así es fácil por toda la ciudad De verás entre las calles Sobre los techos y hasta en los bares Repudiando tu triste verdad Oh 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 ¡Abrí, abrí! ¡Abrí acá, cortito! Y yo aquí parado, pensándote Qué duro es el trabajo al amanecer El sol no te da tregua, es bastante cruel Que seca las entrañas, vuelves a la piel El paraíso es la sombra de un árbol Aquí los sueños se ven tan lejanos No hay cielo donde no llores montaños El tiempo parece hacernos daños No hay cielo donde no llores tus años El tiempo parece hacernos daños Y mancharte las manos Con el orcín Esquivando el hilo Al despuntar El sol no te da tregua Es bastante cruel Me seca las entrañas Hoy me sale la piel No hay cielo donde No llores tus años El tiempo parece hacer Los daños No hay cielo donde No llores tus años El tiempo parece hacer Los daños Seguido, 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 seguido Adentro, adentro, te probamos ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Con tantos contas Toda esa mierda siempre Me queda acá La militancia sale a las calles Parecen zumbis queriéndote morfar Manipulando, desinformando Siempre los mismos queriendo ver Y toda esa mierda que Tanto es vital Toda esa mierda negra Se queda acá Tan vital Y toda esa mierda que ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dale! ¡Vamos, hermano! ¡Bien, bien! ¡No saben, no saben! ¡Hay que saltar! ¡Bien de cada, Cristian! ¡Bien de cada! ¡Mira como sin zagueo! ¡No me paren con el dedo! ¡Yo el hijo me llevo! ¡Y así como la seguridad! ¡Corto puentes me da igual! ¡Y así como la seguridad! ¡Corto puentes me da igual! ¡Vení, busquemos! ¡Vení para tú! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vame! ¡¡¡Vame! Yo si tomo la ciudad ¡Corto Puentes! Yo si tomo la ciudad ¡Corto Puentes! ¡Me da igual! Yo si tomo la ciudad ¡Corto Puentes! ¡Me da igual! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Al tanto! ¡Dale! 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 ¡Dale, salieron! ¡Ahí está! ¡La perdió! ¡La perdió! ¡Cincuenta pesos la tarifa! ¡Bueno, escuchámoslo! Como esas olas que llegaron al estilo Se le empapó el amor Perderse fue mejor Contando con mis huellas las vueltas al nido Mi bichón me quedó Sin bandición a la venta La venta de la luz sin clamor Las caricias quedaron en un colchón ¡Pidamos, bolsaro! ¡Pidamos! 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 ¡Ciatón! ¡Ciatón! Como las cicatrices los borraron ante mí Su Dios me partirá la sierra Y a viejas mañanas cada vez estar ¡Cabo! 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 ¡Buenas palabras! Llegaron de nada, calco ha hecho un infarto ¡Cabo! 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 Pareció tan lejano, caricias y llantos Medias nulas mojo Espera lo marchito El adiós no siempre amó Las caricias quedaron en un rincón de nos quedó ¡Vamos Cristian! ¡No ves, tonto! ¡Cabajo, cabajo! El tiempo sabrá tal vez ¡Vamos, vamos, vamos! Como las cicatrices se borraron ante mí ¡Vamos, vamos, vamos! Los dedos me partirán a cien Y a viejas mañanas me harán regresar ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Cabajo, cabajo, cabajo! ¡Vamos, vamos! El tiempo sabrá tal vez ¡Cabajo, cabajo, cabajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saltá, salta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Bajá! 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 ¡Bajá un poquito! ¡Vamos! ¡Bajá un poquito! ¡Bajá un poquito! ¡Bajá un poquito! sin tu compañera todas las caminas del mundo hoy solo séparse en tus ojos ya ves me encuentro a la deriva no hay chances poco queda de vida ya ves una guitarra herida en tus ojos en tus ojos no, 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 no todas las lágrimas del mundo hoy suelen secarse suelen todas las lágrimas del mundo hoy suelen secarse suelen secarse suelen secarse bastante ¡Andá, Franco, va! ¡El reforzado, la venganza! ¡Suelen secarse! ¡Todas las lágrimas! ¡Olé! ¡Oh, Jalén! ¡Ay, nos ponemos bien acá! 2 goles para poder pasar un partido difícil frente a BDG lograron levantar un 2 a 0 gracias a todos mis compañeros pero fue un muy mal partido pero pudimos remontar un 2 a 2 con mucho huevo, sacrificio así que me pudo empatar gracioso casi lo ganan también sí, casi ganan pero tenemos que cuidar la defensa muy flojito todo así que de atrás para adelante muy flojo pero gracioso pudo empatar los goles, agradecimiento a alguien por el pase a todos mis amigos que me dio bien a mi novia al capitán del equipo a Gustavo Murat que siempre me apoya para que hagamos golsito bueno Jacobo, felicitaciones Juventus el judicial le sigue sumando saludos para quien? para el 4 del judicial que metí un pase espectacular lo podría nombrar sí, mi compadre Darío Figueroa que pase que nunca me esperé pero fue yo caminé sin mal bueno felicitaciones, suerte mejor del equipo Paco y gracias por ver el video 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 gracias por ver el video